Y hemos hecho un trabajo de subir todas estas materias al nivel de obra, para poder estructurar mucho mejor el catálogo y permitir la navegación. Entonces ahora somos capaces de decir que una obra habla de una persona, que una obra habla de otra obra. Podemos fácilmente identificar obras sobre una determinada persona, incluso sobre determinadas expresiones de una obra. Como he dicho antes, aquí voy brevemente. Hemos trabajado mucho en la usabilidad. Ricardo Santos ha hecho un trabajo muy meticuloso con todas las propiedades que mapeábamos, que todas las correspondencias que realizábamos ha realizado una traducción, una traducción al español, en aquellas que venían en inglés.